Yeah, sí, ajá, esto es rap, yeah, yeah, sí Los que sientan la esencia sabemos cómo es esto La batalla no de fallecer, al crecer la llama, manté la E Sí, 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 yeah No debo de ser, no de fallecer, es el ser, es que vi, vi, vi Y ahora pasa el tiempo, las decisiones ya empiezan a tomar peso Son más duras, así que ahora madura, quito yo las ataduras, fumo de la cura Indiscretiblemente ahora es ausente tu presencia Pero me siento yo feliz, en mi mesa que interesa Buscando las respuestas, buscando la tranquilidad No busco cura para ninguna enfermedad, la vanidad Les cuento aparte, sigo yo en esto muy constante El movimiento me quiere cambiar, lo siento Pero esto es un sentimiento capaz de quitar más caras Y demostrar lo que es real, vamos allá De lo que con el dinero se pueda comprar Apoyo moral desde el cielo tengo Son muy pocos los que saben esto No hay nada imposible, solo seres incapaces Que antes de llegar, dejan de ser No importa, no voy a desfallecer Bocas voy a callar, fluyo yo en este track Y en la vida guay Yeah, for my friend Cuando hay que pedecer la luz, siempre llega a despecer Un nuevo amanecer, no desfallecer Y mayormente ya no voy a acceder Y sé que voy a proceder Seguir con mi camino, en el mío no pienso perder Como las espinas de una rosa al adormecer Sentimiento que llevo por dentro Amando y faltará Un aliento es un intento, lo presiento Situación sin compresión, reacción de la opresión ¿Cuál es tu intención? Cegar a las naciones diferentes, distracciones presentadas Simplemente para mantener a Dios cegada Mi interpretación a tu solución Es saber que somos más Los que nos oponemos a tu prioridad De malo vamos a derrumbar Oh my friend, ya despierta Mira que esta guerra es muy siniestra Tienes que aprender a tomar conciencia Batallando contra puntos de apariencia Guayo Aparenta pero no sabe nada Simplemente seguimos haciendo rap Con la trata por acá Y que puede presentar, las cosas cambian Pero yo nada, sigo caminando Acompañada de la nena Haciéndolo bien Para que escuchen en sus oídos Para que se puedan ver Represento como no vestir o number one Que se mueve en la calle Represento por penana Al otro lado del camino Me estarás esperando Es el destino Seremos los recogidos Déjame, yo prosigo Me empiecen tus rellenas planadas Como aquella agonía El camino dividido en dos es la vida Situación que no tiene la razón Ni la comprensión para llegar a sayo Queremos que entrar en meditación Hombrete, ya sé yo Que se sientan los tumores en el ambiente Chico, represento como no, no miente Represento, eso firme el argumento La軍 en los tumores en los tumores en el ambiente Llegame, ser un hit Divke tomando en detalle Te avertenido la posición Llegame, ser un hit ¡Hola!